Imelda Castro, desde su escaño. Gracias, presidenta. Solo para reiterar el llamado, la necesidad de que quienes somos representantes populares debemos honrar ese mandato y tener una comunicación asertiva y verdadera con las personas, con el pueblo que nosotros estamos representando. Creo que deben retirarse esas expresiones de que en México se van a expropiar los negocios privados, los hoteles, los restaurantes, los campos de cultivo, las empresas manufactureras, que vamos a perder el país completo, la democracia y la libertad. No es decente, no es honesto que legisladoras tengan este tipo de comunicación con el pueblo. Reitero el llamado a que a México se le diga la verdad. ¿Con qué objeto, senador Yulem? Gracias. Gracias.